Se viene el partido más sabroso de la temporada. En el estadio, el ambiente está caldeado. Entran los jugadores uno a uno a la cancha con sus mejores armas. Y arranca el juego. El volante la pica a una velocidad impresionante. Todo el equipo se mete en el área. Voy por aquí, voy por allá, voy por aquí, voy por allá. El delantero, la pala de cabeza, la baja. Entra repentinamente, la leyenda, la toca y con... Sabor a Gol Solimac, por TNT Sports. Quiero brindar por las dos pasiones de mi vida. El fútbol y la comida. Una combinación perfecta que nos permite disfrutar desde exquisitos goles hasta las más sabrosas anécdotas de camarín. En torno a un delicioso plato de comida. Soy Tomás Olivera y hoy levanto mi copa para brindar por la alegría de que mis dos amores estén aquí. El fútbol y la cocina. Un increíble maridaje que te invito a disfrutar. Esto es Sabor a Gol. Nuestra invitada de hoy, pese a su corta edad, ha hecho historia. Es de las mujeres que ya batieron récords en el fútbol chileno. Con un segundo lugar en la Copa América, jugando un mundial, unos Juegos Olímpicos y, por si fuera poco, habiendo fichado por un equipo europeo. Una verdadera crack del fútbol femenino. Bienvenida a Sabor a Gol, su Ellen Galas. Bienvenidos, chiquillos, a un nuevo capítulo de Sabor a Gol. El día de hoy nos acompaña ella, una futbolista de las más destacadas de su generación. Talentosa, esforzada, frontal, ¿o no? Sí. Bienvenida a Sabor a Gol, su Ellen Galas. Un aplauso para ti, por favor. Muchas gracias para mí. Es un placer compartir contigo y también contigo. ¿Qué pasó? No, es que, pucha, siempre no hacía goles. Pero bueno, es un buen jugador, yo lo admiro, porque es un gran jugador, una leyenda y es chileno. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, Jesús, estamos muy contentos de que estés acá. Algunas ex compañeras tuyas ya han pasado por las cocinas a Sabor a Gol. Así que, por favor. ¿Y voy de titular? Sí, por supuesto. Ahora sí, Esteban, la pregunta que tenía, perdón. Sí. Yo te quería hacer una pregunta por el apodo de patrona. O sea, me empezaron a decir patrona, pero porque juego atrás, defensa, ordeno mucho, hablo mucho. Y yo creo que es por eso, que uno como central ve toda la cancha, tiene toda la visión y, claro, tenés que hablar o si no... ¿Pero no te acuerdas o te empezaron a decir? No, me empezaron a decir la patrona y yo una vez escuché como un partido, lo vi y decían, ahí va la patrona. Y de ahí que después escuché cada partido, me decían la patrona. ¿Te gusta o no? Sí, igual, no sé, me da lo mismo. Lo más importante es que te digan suelen o su. O su. No sugelen. Justamente, su o suelen, sí. Oye, cuéntame de tus inicios. ¿Cómo parte esto del fútbol? Yo creo que como muchas, empecé en el barrio. Pero tengo un hermano que tiene un año más que yo y empecé a jugar con él. Tengo varios primos que tienen casi la misma edad y empecé a jugar con ellos y con amigos de mi hermano. Jugué con puro hombre siempre y en el barrio. Primero en Baby, canchas chicas, jugaba en Baby. Y ya después en Algarrobo, en Casablanca, jugué en canchas de tierra. Oye, ¿es verdad que a tu hermano lo molestaban y le decían que tú jugabas mejor que él? Sí, siempre, siempre. Pero por molestarlo nomás, porque él igual es bueno. ¿Pero ahí jugabas siempre de defensa o...? No, no, es que en Baby como que no tenía un puesto fijo. Entonces, yo de hecho cuando llegué a un club, yo creía que era delantera. Yo jugaba, no, yo jugaba adelante. Claro, después ya empecé a jugar de lateral. Pero siempre llegué ahí a largo, así que... Perfecto. Bueno, nos contaron por ahí que te gustaban las pastas y que sabías hacer pastas. Sí. Lamentablemente estás medio lesionada, ¿no? Sí. Pero algo se puede. Algo se puede hacer. Sí. Entonces vamos a preparar una pasta para ti, bueno, para que la probemos todos. ¿Te parece? Perfecto. Unos papardel, que son esta pasta que es más gruesa, de 2 a 3 centímetros, ancha, con una salsa que va a llevar pollo, champiñones y alguna que otra cocina. Necesitamos que tú cantes los ingredientes. Ya. Yo te los voy indicando y tú los vas diciendo. ¿Te parece? ¿Qué tenemos acá, lo más importante? Harina. Excelente. ¿Qué más? Huevitos, champiñones. Excelente. Tocino, pollito, ajo. Perfecto. ¿Y? Crema y... Este es... Nunca sé si es... ¿Perejil qué? ¿Es redondo? Es redondo. Cilantro. Cilantro. Excelente. Redondo cilantro, sí. Sí, lo otro es más puntudito. Y el perejil no tira tanto aroma. Ah, ya. Al momento de cortarlo. Patrona, ¿en la cancha y en la cocina? Sí. Tan buenos cuchillos, ¿no? Tan buenos. Estos son de Just Home Collection. Todo para la cocina soñada en Just Home Collection. Así que, eso en cuartos. O sea, en cuatro. Cuatro. ¿Ya? Ya. Esteban... Te damos nomás. Vamos con el tocino en tiritas finas. Tal cual. Para el otro lado. Oye, así que pescado y marisco ni hablas. No, es que me dan alergia. Yo igual como, pero prefiero evitarlos. Y cuando como, como en mi casa nomás. Sí, si me lo hacen en mi casa, sí. Pero tampoco como... Pero, espera, si te da alergia en tu casa, ¿no te da alergia? No, sí me da alergia. Es que me lleno de ronchas. De ronchas. Sí. Y te pican así. Súper desagradable. Sí, en el cuerpo. Entonces, no es agradable. Prefiero evitarlo. Y cuando como, como ceviche. Y como es tan rico el ceviche de mi abuela y mi tía allá en Algarrobo. No te aguantas. No me aguanto. Justamente. Oye, es cierto que tu mamá, cuando estabas partiendo en esto, no le gustaba esto del fútbol porque estabas rodeada de hombres. Sí. Por eso más que nada. No le gustaba que estuviera con puro hombre. Pasaba en la calle, además, jugando. Así que no le gustaba mucho, pero después se tuvo que acostumbrar y ahora me sigue a todos lados. ¿De dónde viene esa pasión por el fútbol? Eh, mi abuelo, mi abuelo fundó un club allá en Algarrobo. Mira. Se llama Unión en Litre. ¿Un litre o el litre? ¿O un litre? También. No, Unión en Litre. Ah, perfecto. Un saludo para él. Un saludo para toda la gente, Unión en Litre. Y que ahora hizo una rama femenina. Mira. Ahí vamos a estar. Pensando en su nieta. ¿Vas a terminar jugando ahí? Esperemos que sí. ¿Y algún día jugaste por ese club? No, ahora recién hicieron rama femenina. Así que algún día puede ser. ¿Tenía? Sí. Mira qué entretenido. Que mi abuelo me vea desde arriba con mi papá. Va a terminar jugando. Mi papá que tocaba el bombo. No te puedo creer. Sí. Mira. Jugó un tiempo y yo no lo vi jugar. Pero después iba al estadio y tocaba el bombo. Oye, Esteban. Antes. Bueno, no hace mucho tanto tiempo, digamos. Era muy machista el fútbol, ¿no? Demasiado. Demasiado. Creo que hoy en día ha cambiado un montón. Yo creo que ahí todavía sigue un poco machista. ¿Dónde es para decirlo? Bueno, qué bueno que hoy en día hayan sacado una ley donde puedan tener todo su contrato profesional. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Creo que ahí ayudó mucho, si no me equivoco, mi amiga Marisela Santibáñez. Sí, hay mucha gente por medio, sí. Bueno, mucha gente por medio, pero ella como trabaja bien en el congreso. Pero claramente, o sea, hoy en día yo me pongo feliz de poder ver a las chicas en la selección, en los clubes. Hoy en día tienen un contrato que a lo mejor no es mucho. Pero bueno, hay que trabajar para que después sea un poquito más equitativo, más entre hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Para que así sea la profesión y no tener dos trabajos o tres trabajos. Porque hay muchas niñas que tienen dos trabajos y juegan, ¿no? Sí. Lo que le pasó a ti. Y hacerse el tiempo para entrenar es complicado, ¿no? Sí, no, hay muchas niñas todavía que tienen que estar trabajando, estudiando además, porque no sabés si tu futuro va a ser futbolista. Entonces, claro, prefieren estudiar, aprovechan de jugar. Muchas veces por jugar te dan beca, entonces también lo aprovechan. Y esperemos que el día de mañana ya sea más profesional y puedan vivir de esto las mujeres. Oye, en tu carrera tú partiste jugando en la selección antes que en un club. Cuéntanos un poco de eso que... Es raro, ¿no? Es súper raro. Y escondía tu familia. Sí. Yo me fui a probar a la Universidad de Chile cuando estaba la profe... No me acuerdo el nombre. Pero fui a probarme y nunca quedé. Y siempre seguí jugando en el barrio. Y un día el utilero de la selección vive cerca de la casa de mi abuela y le dijo a mi tío... Oye, ¿sabés que están haciendo pruebas jugadoras un día sábado en la mañana para que lleve a la SU? Porque siempre me veía a jugar ahí. Y mi tío me llevó, escondía. Llegué, me acuerdo que estaba lleno de jugadoras, pero todas con sus equipos. La U, la Unión, Colo-Colo, todas llevaron... Sí, todos llevaron a sus jugadoras. Hicieron esas pruebas jugadoras para la selección sub-17. Y ahí dentro de ellas quedé y me exigieron tener un club para poder tener competencia al fin de semana. Entonces ahí me fui a Provincial Osorno, que quedaba en Las Condes. No, era allá en Osorno, acá en Las Condes. Y ahí empecé a jugar, en Provincial Osorno. Mira. Fue mi primer equipo. ¿Existe todavía tan...? No, ya no está. No, ya no está. Oye, ¿y en esos inicios no hubiera un momento en que evaluaste largar todo? Sí, muchas veces. Yo creo que a muchas. Y muchas también se retiraron. Dejaron de jugar porque sentían que no iban a llegar a ningún lado. Aunque al final el fútbol femenino se iba a quedar ahí. Que tenían que sacrificar muchas cosas. Tenían que esforzarse mucho, estudiar, trabajar, andar corriendo para arriba y para abajo. O sea que muchos años estuvimos, yo por lo menos, que tenía que viajar. Ahora me acuerdo, yo me fui a Everton después de Provincial Osorno. Me fui a Everton. Everton iba a jugar la Copa Libertadores. Entonces era una buena vitrina. Y decidí irme a Viña. Al principio viajaba. Y como estábamos en la selección, yo entrenaba lunes, martes y miércoles en la selección. Y jueves y viernes tenía que ir al club. Y viajaba. Y después ya me fui a vivir allá. Y además estudiaba. Entonces estaba estudiando educación física. No me gustó mucho la pedagogía. Así que congelé. Era sacrificado, pero me gustaba. Mira, tan sacrificado, yo creo que más sacrificado que el hombre. No, absolutamente. Porque más encima en ese momento tú ves las diferencias que hay entre planteles con los jugadores contratados. Con mucho más cuidado o beneficio. Y ustedes hacen un sacrificio extra. Otro sueldo. Otro sueldo. Claro, de todas maneras. Ahí, claro, nos ayudaban. En Everton, ahí fue uno de los primeros que empezó. No era un contrato, pero sí te ayudaban con algo. Y tenía ahí, todos los meses te llegaba algo. Pero, y los pasajes los pagaba la selección también. Perfecto. Sí, que eso lo tenían que costear ellos si querían que uno estuviera. Pero sí, era sacrificado. Y muchas niñas se perdieron por lo mismo. Porque tanto esfuerzo y tener la incertidumbre de decir si va a llegar lejos o no. Complicado. Y va a poder llegar a ser profesional. Sí. Y aquí que yo, mira. Tenemos acá, le sellé un poco, perdón, hice que sudara el tocino para que dejara todo su sabor. Después sellé los champiñones, agregamos el ajo picado finito y ahora agreguemos el pollo. Todavía nada de sal ni pimienta porque el tocino ya tiene harto sabor. Muy bien, me parece. A ver. Cocina parece también. Sí. No, no, sí. Sí, sí. Está bueno ese duelo que tengo para allá. Este clásico, tengo un clásico en mi derecha. Buenísimo. Oye, ¿es verdad que Gary también en algún momento ha sido uno de tus referentes? Es que ahora que juego al Descentral, claro, Gary, y también me gustaba el Rafa Olarra. ¿Ya? Bien. Me juego al Descentral. Ah, o sea, pero ahí tu patadita loca, porque para que te guste el Rafa. Sí, obvio. Ahí como que... Siempre no te dicen. No me cuadra. ¿O pasa el valor? Gary, sí. El Rafa era más limitado, pero... No, 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 pero... Voy a agregarle la crema y voy a dejar que se vaya haciendo suavemente esto. Y vamos a ir. A una sección que yo creo que te va a gustar. La canción por el fútbol trae esta trivia. ¿Cuánto sabes tú de... Suelen, por supuesto? De nadie más. Y de nadie más. Y aquí no vamos a preguntar de Rafa Olarra, de esa gente. ¿En qué año debutó en Santiago Morning Suelen? Alternativa A, 2013. Alternativa B, 2014. Alternativa C, 2012. ¿Yo respondo? Sí. ¿Cómo ustedes deberían responder? No, yo me lo sé. Yo también me lo sé. La estoy leyendo. 2014. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque es el mateo del curso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Una faceta que ustedes no conocían. ¿Cuántos goles anotó Santiago Morning en su partido contra Yaracuyanos? Alternativa A, 4. Alternativa B, 5. Alternativa C, 6. También me la sé. Muy bien, 5. Muy bien. Muy bien. Ya, vamos con la última de esta parte. No me acordaba, ¿no? Dato curioso. ¿Con cuántos años debutaste en la selección chilena femenina? Ah, qué fácil. Alternativa A, 14. Alternativa B, 16. Alternativa C, 15. A lo 16, a ver. Oh, a lo 15, dice. 15. Ah, 15, entonces. No pueden seguir participando de la trivia, pero ustedes sí, amigos. La pasión por el fútbol.cl. Si creen saber mucho de su Ellen, pueden continuar con el resto de esta trivia en la pasión del fútbol.cl. Chiquillos, si continúan con la trivia y la completan, se pueden ganar la camiseta de La Roja firmada por su Ellen. Participen, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Seguimos con la receta. ¿Vamos a hacer pasta, no? Sí. Ya. Tengo tres yemas, voy a poner un huevo más. Tres yemas y dos huevos. ¿Quién va a hacer la pasta? ¿Tú dijiste que sabía? Sí. Me descarte. Muy bien. Por favor. ¿En el bowl o lo tiramos al mesón? ¿Cómo le gusta a usted? Mira, tiene... En el bowl. En el bowl. Háganle el... Ya. Mano a la masa, estimada. Pero... Tenemos tres yemas y dos huevos enteros y ahí tenemos 300 gramos de harina. Voy a echar esto y... Yo le voy a dar el pase y él va a hacer el gol. ¡Ah! Te mando ahí. Pase 30-40. No puede, no puede. Que no puede. No puede. ¿Le pegáis la masa a Esteban o voy yo? Usted dígame, yo no tengo ningún problema. ¿Lo va a habilitar también? Sí, yo creo que sí. Devuelva la masa para acá. Yo no quiero que nuestra invitada... Te cambio. Yo hago la masa. No le guste... La pasta. Nada. No. Después usted estira la masa. Sí, pues yo la estiro. No hay problema. Buena. Su, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia de jugar en España. ¿Cómo es vivir la liga femenina española? Primero me fui porque quería llegar a las mejores condiciones del Mundial. Quería tener un cupo para estar dentro de las 23. Y acá en Chile yo estaba trabajando y estudiando. Entonces era súper complicado estar al 100 en el fútbol. Y por eso me fui a España. Sabía que allá iba solo a dedicarme a jugar. Y la competencia allá era similar acá porque estaba en primera vez. Era similar. Pero la diferencia es que allá las niñas empiezan desde muy pequeñas. O sea, tú veías ahí muchas cadetes desde los 7 años más o menos. Ah, bien chiquititas. Sí, 7 años. Igual que los hombres acá. O sea, es casi escuela de fútbol femenino para que después se incorporaran. En Zaragoza eran como 7 más o menos los cadetes que jugaban todos los fines de semana. Entonces eran muchas niñas que jugaban los fines de semana desde los 7 años hasta grandes como nosotros. Entonces esa es la diferencia y por eso hay muchas jugadoras también allá en España. ¿Y cómo era el entrenamiento a diferencia de acá de Chile? Allá teníamos un gimnasio aparte donde podía ir todos los días a la hora que quisierais. Y podía hablar con el PF, coordinar entrenamientos aparte para poder ir al gimnasio. Y después en la tarde iba a entrenar a la cancha. O sea, había más infraestructura. Sí. Claro, no era un gimnasio del club, pero era un gimnasio aparte que como que lo auspiciaba el club. ¿Y fuera de la cancha? ¿Probaste algo entretenido, comida? No sé, cuéntate algo de la cultura que te haya... Probé mucho las tapitas, que eran unos pancitos chiquititos y que eran súper baratos. Entonces allá la comida era mucho más barata que acá. De hecho, un yogur natural allá costaba 100 pesos. Los huevos, los huevos costaban 800 pesos los 12. Que para nosotras era, o que barata la comida. O sea, podéis comer sano y te salía muy barato. Sí, acá es costoso comer sano. Oye, y la adaptación fue muy difícil o no? Mira, yo gracias a Dios me fui con una compañera con la Chío. Ya. Y yo soy súper mamona, me gusta mucho estar con la familia. Y ella también. Entonces nos fuimos juntas y nos apañamos mucho. Sí extrañábamos mucho a la familia, a nuestros amigos. Pero al estar con ella, que éramos chilenas, que sabíamos que estábamos en la misma situación, nos acompañamos mucho y no se nos hizo tan difícil. Y además que tuvimos mucha fecha FIFA, entonces pudimos viajar también. Pero yo creo que si me hubiese ido sola hubiese sido más difícil. ¿Y el camarín fue muy difícil? No fue tan difícil porque ese equipo se armó ese año. Había niñas que venían de las inferiores, pero todas las demás éramos nuevas, todas. Entonces no fue tan difícil y me hice amiga de varias. Así que fue entretenido, fue un lindo camarín y nos faltaba la cabrona. Sí, en todo camarín hay un cabrón, pero uno sabe llevar a esos jugadores. Uno que tiene más experiencia. Además que era el mismo idioma, así que igual es un poco más fácil. Es complicado cuando ya te vas a Europa o Inglaterra, Francia, Turquía, esos países, Suecia. Ahí es más complicado. Pero bueno, se fue a España. Y ese mismo año te tocó la Copa América, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Porque fue una locura, fue algo diferente. Fue una muy linda experiencia. Me acuerdo que fue mucha gente, estadio lleno. Es que eso es súper importante que la gente lo sepa, que nosotros también lo sepamos. ¿Cómo es pasar de jugar como fin de semana, fin de semana, ya si un partido importante va gente? Pero normalmente no estaban en un Santa Laura lleno, en un... Sí. Y llegar a esa Copa América, donde sí fue gente, donde se transmiten los partidos, donde igual eso te... Es que yo creo que ese fue el... Igual eso te condiciona, ¿no? O te motiva. Ese fue un plus de que fuera a televisión abierta. Y estar en nuestro país, mucha gente nos empezó a seguir, empezó el tema de las redes sociales. Y nos empezó a seguir mucha gente. Y el estadio, afuera, todos los días estaba lleno, gente esperando entradas. En el hotel también, mucha gente que llegaba a pedirnos entradas para poder estar acompañándonos. Fue increíble el cariño de toda la gente allá de Serena. Y de nuestra familia, que también se hizo presente. ¿Tú sientes que la Copa América y el Mundial de Francia marcaron un antes y un después en el fútbol femenino? Sí. La Copa marcó un antes y un después porque no mucha gente nos seguía, no mucha gente le importaba el fútbol femenino. Y se dieron cuenta que ahí el fútbol femenino sí vendía. Había mucha gente que los vio, de hecho, en televisión abierta... Enséñale, por favor. No, sí está. Dale la introducción, tú sabes. Dale que tiene que echarle... Ya, espera, vamos a ver un poco. Le eche un poquito de... Sí, saca la tabla. Le eche ahí. Sí, pero saque esa tabla. Vamos directo al mesón. ¿Ahí? Al mesón, sí. Es que va a estar más cómodo. Sí, sí, sí. No, no es broma. Jamás te haría un... Pero sí, sí, sé que... No te voy a aportillar menos acá. Y ahí, ¿la apoyé? Me venía un poco... Para no se pegue. Eso. Con el pan amasado es lo mismo. Ya, póngale más. Bueno. ¿Vale? ¿En qué estábamos? Ah, estábamos en el antes y después de la Copa América y el fútbol femenino y de... El tema de la transmisión, de que sí vendía el fútbol femenino, etc. Hay mucha gente que se dio cuenta de que sí vendía el fútbol femenino, de que sí era entretenido, porque quizá antes no era tan entretenido. Y una Copa América, se supone que vienen las mejores de toda Sudamérica. Entonces, sí, sí fue un espectáculo, que era lo que quería la gente. Ya. ¿Con quién tuviste algún duelo entretenido en la Copa América? ¿Con qué rival? Con Brasil. ¿Con alguna jugadora en particular? Con Cristiane y había otra que no recuerdo el nombre, pero era muy alta. Era muy alta y yo le llegaba, creo que como al hombro. Y era súper difícil marcarla, además que... Típico que va y tu cuerpo, entonces ella se giraba conmigo. Era, oh, y la Cristiane que pega unas patadas, que era tan fuerte. Además que se echan como, no sé qué se echan, vaselina. En los brazos, que no las podía agarrar. Sí. Entonces la iba y agarrar y se te soltaba. Ah, no, no. Súper complicada, además que todas juegan. Entonces, rápida, fuerte, en pie. También tiene sus mañas, ¿eh? Sí. Sí. Sí, como todo. Pero, ¿le pegaste alguna buena? Sí, le pegué varias. No una. Sí. ¿Cuál es tu principal maña como defensora ante rivales como esa? Cuéntanos el secreto, por favor. Mira... Maña, maña, o sea... No, tratar de agarrarle la camiseta, pegarle como cortito atrás. Estar encima de ella, molestándola. Bueno, ella no entendía en el español. Mejor. Entonces, les decís de todo y no entienden, pero te ven la cara de, ah, ¿qué me estará diciendo? Decirles cosas, nomás tratar de sacarlas. ¿Y qué dice la sub cuando se le sale a la cadena con una rival? No. ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. Sí, sí, se puede decir. Mira, de hecho, hace poco me pasó, estábamos jugando, una niña me quiso pasar de caño. Y no pudo, y justo había otra compañera mía al lado. Y se la quito y salgo jugando. Y le digo, ¿para dónde crees que vais? Y sigo jugando. Y después... ¿Para dónde crees que vais? ¿Nada más? No, nada más. ¡Mentira, mentira! ¡Eso es mentira! ¡Está mentira! ¡Es que después, espera! Es que después, después de esa jugada, yo doy un pase para el lado y de repente siento así un empujón por atrás. Y yo ya había dado el pase. Y estábamos en Antofagasta. Y los árbitros son súper localistas. Entonces, me pega y la Leiman de frente, no le dicen nada. Y yo le digo, oye, pendeja, ¿qué te creí? Y yo, ¿qué? ¿Qué me decía? Ah, y después ya no la pesqué más. Me quería sacar del partido, pero al final terminó saliéndose ella del partido. Lo que no contó Esteban ella, aquí la sub, mírame, es que ahí quedó con la mano así. Ahí quedó con la mano así. Después de ese encuentro. Sí, po. En ese partido, de hecho, en ese partido que ve, pero no. ¿No debes a jugar? No. Pero con ella misma. Ah, ¿viste? Sí, con ella misma me pegó una patada, me dejó así, marcar la rodilla, el toperol, y yo me fui a apoyar en el suelo y caí mal. Sí, pero... Oye, retomemos un poco esto de la Copa América y el Mundial. Cuéntanos un poco lo que es la experiencia mundialista. El sueño de todo jugador. Sí. El sueño de todo deportista, creo yo. Sí. En cualquier disciplina. Primero, prepararse para el Mundial fue súper difícil. De hecho, jugamos varios partidos y jugamos con Holanda. Y nosotras creíamos que, ah, ya tenemos que ir a jugarles de igual a igual. Nos metieron siete y para nosotras fue un balde de agua fría. Así vamos a ir al Mundial a pasear. Sí. Pero también eso fue bueno para nosotras, para el plantel, porque sabíamos que teníamos que trabajar más. ¿Cómo estaba ese camarín? ¿Muy concentrado? ¿Tenían muchas reglas? No, no, pero sí, todas tenían muchas ganas. O sea, al final ya clasificaron Mundial, llegan más niñas, porque todas ya quieren estar, se ven más jugadoras de afuera, empiezan a buscar los técnicos más jugadoras para tener más competencia, y obviamente uno tiene que trabajar más. Pero todas estábamos en la misma, sabíamos que queríamos ir a hacer un buen papel al Mundial. ¿Cómo es eso de que al momento de las comidas tenían que estar en silencio? Es que yo creo que es más por respeto. ¿Y quién le echaba sal a los postres? Nosotras éramos un grupito. A ver, cuenta, viste. La Karen, la Camila, la Pini, éramos varias, y siempre nos sentábamos como en una esquinita. Entonces éramos como cinco o seis, y jugábamos como al maestro Zen. No podías decir nada, no te podías reír, entonces de repente ya, nos tiramos el cachipún, ya te toca, no sé, un postre o un flan, y le tenías que echar sal, y tenías que comértelo, y no podías decir nada, no podías decir ni un ruido, nada. Entonces, claro, se lo comía y era como... Y todas nos reíamos ahí en el momento. Ya no, no podías aguantarte la risa. Y estaban, eran siempre dos mesas largas. Entonces, las de la otra mesa nos miraban y era como... Sí. ¿Y ustedes eran el grupo más desordenado de ese camarín? ¿O quién era la más desordenada? Sí, no, yo creo que nosotras éramos las más desordenadas. Las más peluzonas, ¿no? Sí, sí. Las otras eran más derechitas, nosotras éramos las más desordenadas. En el buen sentido de la palabra. No, 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 está bien. Es que es parte de estar concentrado en un grupo, son periodos largos. No, ni tantos días, estuvimos muchos días allá en América. No, difícil, difícil. A ver, Esteban, ¿y tú tenías alguna anécdota, alguna concentración especialmente mundialera? Nosotros estuvimos casi un mes concentrados en el Mundial de Sudáfrica, 2010. Fue terrible porque... ¿Termináis odiando a algún compañero? Estábamos en un campo que no era un hotel. Era... Habían como cabañas, que estaban muy buenas, había un complejo deportivo, pero estábamos en una parte donde no había nadie. Igual eso es bueno, ¿no? No. Es que, bueno, estábamos con el profe Marcelo y que él nos tenía... Sí, a todos derechitos. Era muy estricto, nos tenía muy concentrados porque él quería que nuestra selección saliera a darse a conocer más de lo que era, como jugaba por la posición donde ya se estaba acomodando Chile en el mundo, en realidad. Y sí, tuvimos casi 30 días. Al final, después ya... Era fácil convivir porque íbamos con un objetivo que era clasificar, pasar de fase y pasar al entrenamiento y, bueno, cuando ya le ganamos a Suiza 1-0, como que el equipo se soltó. Se soltó y se empezó a convivir de otra forma, como no al principio. Te voy a interrumpir porque te tengo que cortar. ¿Era desordenado el camarín? ¿Quién echaba la talla? Esa fue la pregunta. En la concentración, ¿qué... El camarín siempre... Como nos acaba de contar nuestra invitada. El camarín siempre es desordenado. En todos los camarines hay personas o jugadores que son chistosos, buenos para la talla, que, no sé, que esconden la ropa. ¿Y a quién? Mándale uno al frente, por favor. Queremos saber. O sea, de verdad, queremos saber. ¿Quién es? O el grupito que siempre se le ocurría eso de las bromas. Bueno, está el mago. Pobre Ibaguino. Y Gary también, que es muy introvertido. Mago, mago, el mago. El mago. Pesado, le ponía sobrenombre a todos. El mago y Gary siempre salen con los equipos ideales. En todos salen nombrados. Y en este tipo de anécdotas también. Pero eso le hacía bien al camarín. Le hacía bien porque el camarín estaba alegre, contento y con las tallas todos nos reíamos, pero a carcajadas. Qué buena. ¿Tenía alguna cabala? Me baño antes de los partidos. Que no todos lo hacen. O sea, me lavo el pelo, me baño y armo cubos Rubik, escucho música. Ah, tenís una rutina en el fondo. Sí. No sé, entro a la cancha con el pie derecho, siempre miro al cielo. ¿Las vendas? No, no. Vendas no. No, cuando uno está lesionado nomás, cuando me guinzo tobillo, que soy yo. Pero típico. No, pero nada más. Vamos recordando por favor. Lo que está diciendo en el centro azul. Hay un partido en Nacional con lo que hablaba U. Donde yo, ante los partidos, siempre me vestía casi de los últimos. Con Julio Barroso. Siempre vamos los últimos en vestirnos. No sé, 10 minutos antes de acalentar, vestíamos rápido. ¿En serio? Siempre, siempre. Y yo estaba camarín de visitante, estábamos en Nacional. Yo estaba acostado, estaba con el teléfono, con una pierna arriba, relajado. Estaba el doctor Roberto Yañez. Y me dice, no hay que jugar. No te vas a vestir. Le digo, doc, tranquilo, con esta gozojo le decía. ¿Cuánto hiciste? Dos. Y me dice, vos la cagaste. Vos la cagaste. ¿Cómo ha estado la salsa para la pasta? Es exquisita, ya quiero comer. Es una anécdota, una anécdota. Sí. Pero es que, no, para, en la vida, en la historia tuya, mía, de cualquiera que está acá, muy pocas veces uno logra lo que se propone, como, y este hombre tiene, no una, tiene cinco, seis, no sé cuántas anécdotas iguales. Voy a hacer tantos goles, voy a hacer esto, pásenme el 30 porque vamos a ganar la 30. ¿Y así visualizaciones? Así como de tus goles o algo? Sí, he soñado algunos goles, pero así de visualizarlo, no. Quisiera, claro, pero uno nunca, no todo sale bien, pero en el momento hay que estar ahí. Pero a veces funciona así. Yo entrenaba y después de llevarlo a la cancha, lo entrenaba, el finiquito, me quedaba después del entrenamiento a tirar 20, 30 balones y eso ayuda mucho. Un montón. Bueno, vamos al cuestionario Uberman. Uberman nos presenta una nueva generación de herramientas para una nueva generación de profesionales. Si eres de los que nunca se detiene y no le teme a nada, esto es para ti. Nueva tecnología brushless, la calidad de siempre para todos tus trabajos. su, por favor, ¿cuáles crees tú que son las herramientas que te llevaron a convertirte en la jugadora que eres? Yo creo que la disciplina, la constancia y el querer. El querer, el querer ser alguien más, el querer llegar lejos, yo creo que todo eso me llevó a estar donde estoy. ¿Cuál fue el equipo donde alcanzaste tu máximo rendimiento? Ahora en El Chavo y en Everton. Mira, qué buen dato. ¿31 años? Sí. Yo en mi pico lo alcancé a los 30, a los 31. Yo te veí como de 23, 24. ¿En serio? El deportista. El deportista. De todas las futbolistas que enfrentaste o que fueron alguna de tus compañeras, ¿cuál fue la más versátil en una cancha? A ver, yo creo que Christian Press, pero era muy rápida y no la podía pillar con nada. Qué terrible. Eso fue en el Mundial. Querís. Cortarla así. No, y después hacen... Qué cruel. ¿Sí? Sí. Sí. Sé lo que se siente. Sí. Y después hacen un cambio y entra otra más rápida. No, me quería morir. ¿Y cuál crees tú que es la jugadora más potente del fútbol chileno? Yo creo que la Karen tuvo un muy buen momento y fue clave. ¿Carena Raya? Sí. Vamos a ver, te felicito. Muy buenas respuestas para este cuestionario con las preguntas de alto rendimiento de Uberman. Así que yo, vamos a ir terminando nuestra receta. Vamos a cambiar esto para acá. que nuestra invitada tiene hambre. Sí, ya dijo, ya no. La invitada tiene hambre, así que... Vamos a poner el agua que ya está hirviendo al lado de acá. Vamos a revisar cómo está la pasta. ¿Cómo está la pasta, profesor? No sé, yo acá vengo a ayudarnos, soy el chef. Pero sí, no sé cómo estará. No sé si está muy gruesa. Un poquito más delga. ¿Puede ser? Sí, bueno. ¿Te gustó la cocina? Sí. También Just Home Collection. Perfecto. La cocina soñada la puedes obtener en Just Home Collection. Quiero una así. ¿Quieres una así? Si me auspicia. ¿Me puedes picar un poquito de...? Esperame. Y prepárate porque se viene la pregunta picante. ¿Estás preparada, no? Ya. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Te gusta lo picante o no te gusta lo picante? Me gusta, pero no tan picante. No tan picante. Ah, si se nos pasa de picante, no importa. Ya. No importa. No importa. Venimos hablando de tu trayectoria y un capítulo importante es la selección. Pero llega un momento en que tú decís hasta aquí no más llego. ¿Por qué? Porque no me sentía a gusto. Tuve la última fecha FIFA que estuve en la selección, no lo pasé muy bien. Pasaron varias cositas que me hicieron pensar qué quería. Y dije, ya, ¿sabés qué? Yo voy a estar en un lugar donde me sienta cómoda y donde me valoren. y preferí quedarme en Santiago Morning, estábamos trabajando bien, venía a un buen nivel y quería estar en un lugar donde me sentía cómoda. Y en la selección no me estaba sintiendo cómoda. Y solamente para eso... ¿Eso por falta de valoración, por falta de entusiasmo por el proyecto? Sí, y porque sentía que no estábamos cambiando las cosas. O sea, sentía que estábamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo en el 2018 y no me estaba gustando. Entonces, preferí dar un paso al costado. Yo siempre me llevé bien con todos, siempre respeté a todos y sentía que si volvía a la selección no iba a ser yo la misma. Porque no me iba a sentir cómoda y quizás no iba a respetar. Chuta, es difícil porque eso es cerrar la puerta. ¿Qué tendría que cambiar para que pudieras volver? Cambiar el técnico. ¿Directamente? Sí, sí, el cuerpo técnico. La última fecha de FIFA no lo pasé bien con él y no volvería sin seguir. Así, de simple. O sea, no pasa por sentarse a tomar un café, por hablar... No, no, no pasa por eso. Pregunto, porque es como normal en el fútbol, tómense un café, arreglen los problemas y vamos adelante. No, siento que no me va a dar el oro y listo. Mejor, mejor no estar. Sentía que buscaba, teniéndome a mí, buscaba jugadoras de otros puestos para ponerla ahí y teniéndome a mí. Mira, yo te, lo que te, leo de ti, que eres una, al igual que mi compañero, eres una persona muy directa, muy frontal. Te gusta ir con tu verdad o con la verdad de frente y te gusta, yo creo que, de vuelta sea lo mismo, ¿no? Sí. Quizás te faltó eso, que te dijeran, no eres lo que yo quiero para el puesto, córrete más allá, córrete más acá, te necesito en el plantel por tu experiencia, pero no quizás para ser titular. ¿Esa conversación te faltó? Quizás me faltó eso, quizás me faltó eso, que de un momento a otro sentí que me cortaron, después volví, pero no era lo mismo y como que ahí dije, ya no, no quiero estar aquí. Ese es el problema que tenemos nosotros, los chilenos. Lo que dice, pasa mucho en el fútbol, de que, habiendo, muy buenas jugadoras, o al revés, muy buenos jugadores, en los puestos precisos, buscan a otros, que no juegan en esa posición, para poder ponernos. No sé si hay algo contra el jugador, contra la jugadora, pero es donde ahí es donde tenemos que nosotros decir, paremos, digamos las cosas de frente, mira, no me gusta por esto, por esto y por este otro, trata de trabajar lo que te falta, o simplemente, o no la llamen más, yo creo que es lo más fácil, para el técnico eso es lo más fácil. Total, es su trabajo y es su decisión y hay que respetarlo. Es que eso. Pero hagámoslo. No, totalmente. Oye, te felicito por tu sinceridad, por tu honestidad, por eso de ser directa, y sin querer generar un conflicto, solamente diciendo lo que tú opinas y crees. Así que, un aplauso para ti, felicitaciones. Y hago extensivo este aplauso para este tema que mira cómo va ahí. Eso. Estamos listos, contratados para Olivera Pastas. Espectacular. ¿Cortamos y cocinamos? ¿O no te parece? Ya, chiquillos, llegó el momento de hidratarse. ¿Tienen sus vasos? Sí. Vamos. Yo que no soy el deportista, miren lo que tengo acá. Cerveza Escolta. Prueba la nueva cerveza Lager Escolta. Perfecta para acompañar tus juntas, momentos y amigos. de venta exclusiva en totus, fácil y falabela.com. Esta es la celebración de copas. Así es. Gracias a Escolta. ¿Dónde la pueden conseguir? Muy simple. Totus, falabela o fácil. Eso. Qué fácil. También trae preguntas, ojo. Muchas preguntas. ¿Cuál fue la copa más importante que conseguiste en tu carrera? Yo creo que fue la primera que tuve la copa Chile y que fue la última copa Chile que se hizo porque no tenemos nosotras copas Chile. En el 2010, creo que fue, 2009, 2010. Fue la última copa y se la ganamos a Colo Colo. A esa le diré mejor. Sí. ¿Y la copa que más querías tener y no pudiste lograr? La copa Libertadores. Pero ojo, que todavía la podemos. ¿Sí? Todavía podemos. Todavía la podemos, sí. Pero hasta el momento, hasta el momento es la que más ha querido tener y no la ha podido tener. La copa que más celebraste, Subir, ¿no? Con escándalo. No levantamos copa, pero salimos segunda para clasificar al mundial en la Copa América. Sí, lo que más celebramos, sí. Qué mejor logro que jugar un mundial. Sí, no, esa fue la la mejor celebración. Salud, chiquillo, entonces, por todas esas copas. Salud, que vengan varias. Sí, por favor. Así va a ser. Salud con esta cerveza escolta, una Liger de lujo. Vamos a terminar, entonces, ya mucho bla, 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 y los veo con cara de hambre. Y poco manejo. Fideos adentro, no más, muchachos. Estiramos nomás. Denle nomás los dos ahí. Como las panchucas. Estos flotan y están listos. Este es el papardel, siempre son dos, tres, hasta cuatro centímetros de ancho. Chiquillo, está lista la pasta, la voy a ir sacando y nos vamos al rincón de los sabores. ¿Les parece? Ok, vamos. Ya, chiquillos, suelen. Esteban, estamos en nuestro querido rincón de los sabores Just Home Collection, donde puedes encontrar todo lo que quieras para tu terraza, para renovarla, para cambiarle lo que quieras y quedar con una terraza impecable. ¿Les parece o no les parece? Perfecto. ¿Y dónde la podemos encontrar? En Just Home Collection de Sodima. Eso. ¡Uh! Guau. Por favor, muéstrenos la misma que no. José Le Telier, en la Serena, tu amigo, ¿no? Tenían que ganarle a las Argentinas y lo hacen de una manera holgada. 4 a 0. A la Camila. A la Camila. A la Camila. A la Camila. Sí. Anticipada. ¿Este es uno de los momentos más lindos de tu carrera? Sí. Chile nunca había clasificado un Mundial, así que fue un momento un momento muy, muy especial. ¿La previa? Mucho nervio, mucha ansiedad. ¿Qué te pasaba? Teníamos confianza. Sabíamos a lo que íbamos. Estábamos en nuestro país con nuestra gente. Ya habíamos clasificado a semifinales y era el partido que nos quedaba y teníamos que salir con todos. Sabíamos que era ganar o ganar o si no quedábamos tercera y teníamos que ir a jugar algún repechaje para poder ir al Mundial. ¿Tuviste la intención de vivir ese momento? ¿Lo pensaste? ¿Lo soñaste? No, no lo soñé. Porque cuando uno era chica solo veía a hombres jugar. Entonces, era difícil ver un estadio lleno y que estuvieran jugando mujeres era complicado. Y uno que jugaba en el barrio, cancha tierra, estar ahí, estadio lleno, en tu país, por primera vez clasificar a un Mundial, hacer historia, para nosotras fue algo inolvidable, un momento hermoso. Además, ir a Francia, increíble. Se me vino todo a la cabeza, todos los años de sacrificio, de esfuerzo. No sé, lindo. Y más encima contra Argentina. Sí, un rival complicado que siempre nos hacía partido, que nos ganó uno de sur, acá en Chile también, que perdimos allá en la Florida. Perdimos 1-0, creo, o 2-1, no me acuerdo. Entonces, era una revancha también para nosotras y ganarles 4-0 no es menor. Así es. Eso es algo que no han hecho los hombres. Digámoslo. Lo siento, había que decirlo. Oye, pero ¿tú crees que este hito, aparte de ser un momento dulce, fue como un momento importante, cúlmine de tu carrera, después de tantos procesos, de tanto tiempo? Fue, fue un momento, yo creo que fue un antes y un después, porque antes no se veía tanto el fútbol, no estaba en televisión abierta y ese campeonato lo dieron en televisión abierta, fue mucha gente al estadio, nosotras terminábamos un partido y veíamos a la gente que se quedaba fuera del estadio, al otro día se quedaban esperando entradas para el siguiente partido y pasaban la noche ahí en carpas o iban al hotel donde estábamos nosotras y esperaban una entrada, entonces cuando nosotros nos regalaban entradas, ¿qué hacíamos? Compartíamos con nuestra familia primero y las que nos sobraban a la gente que esperaba afuera, porque se llenaba, se llenaba y obviamente queríamos que estuvieran en el estadio con nosotras acompañándonos, entonces fue muy lindo y yo creo que también cambió la perspectiva de mucha gente de que el fútbol femenino no vende, de que es fome y ahí se dieron cuenta de que sí vende, de que sí va mucha gente al estadio, de que es familiar, que es entretenido, sí, y que es entretenido y que jugamos porque al final pensaban que no jugábamos. Y que es familiar que lo que hoy día no pasa con el fútbol, masculino. Que nos falta un poquito. Momento dulce, pero también hay momentos amargos. Sí. Como en todo. Como en la vida. Es la vida. Sí. ¿Esa es la final del campeonato? Sí. ¿2021, no? Sí. 2021. El Chago Morning con la U. Sí. Fue como agridulce, porque fue lindo porque estaba lleno el estadio también el primer. yo creo que va tanta gente al estadio a una final y claro, fue amargo porque nos ganaron un 2-0. No, devolvieron el 2-0 que le habíamos hecho en la final pasada. y no siendo la selección, ojo. O sea, equipo, Santiago Morning, Universidad de Chile, y mira el estadio cómo estaba. Sí, bienísimo, fue hermoso ese. ¿Qué sentiste que te haya ganado tu equipo? Mira, yo lo veo como profesional, uno siempre entra a la cancha defendiendo el escudo que lleva y le tengo cariño a Santiago Morning. obviamente a nadie le gusta perder, ellas tenían su revancha que era ese momento y les tocó a ellas nomás. Lo supieron aprovechar. Sí, sí. Como sabemos, en el fútbol se gana, se pierde, se empata y uno nomás tenía que ganar y ganaron ellas. Ah, sí. Pero tenemos más revancha. Siempre el fútbol te da revancha. Todas las semanas te va a revancha el fútbol. Es que es verdad. ¿Y a ti? ¿Qué te va a revanchar? ¿La comida? ¿Hacer algo mejor? No, no, es que... a ustedes, los futbolistas cada fin de semana. Nosotros en la cocina hay una mesa tras otra, hay un servicio tras otro. Al almuerzo te pueden encontrar todo bueno y después en la noche quizás. Muy parecido en ese aspecto. Ya, vamos a la parte importante. Tienes que dejarnos por aquí. Primero la pelota para los amigos de Sabor a Gol con la mano lesionada. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nada, bien. y por favor. En esta me tienes que ayudar. Sí. Allí. La estiré así. Mira qué buena firma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regalar. Esta es para los amigos de la pasión por el fútbol.cl Para los amigos de la pasión por el fútbol.cl Buena. Ya, chiquillos, nos vamos a la cocina a terminar nuestro plato de pasta. Eso. Y poder disfrutar. ¿Les parece? Sí. Adelante, por favor. Jazz Home Collection tiene todo lo que necesitas para decorar, renovar y organizar cada espacio de tu hogar. Desde muebles para renovar tu terraza hasta decorar con otro estilo toda tu cocina. Jazz Home Collection. ¡Que viva el diseño! Llegó el mejor momento, ¿no? Sí. El más esperado. Por favor, adelante. Oye, ¿no me di la bendición? Mi abuela me va a retar. Gracias, señor, por esta comidita. Es verdad. Muy bien. Oh, están exquisitos. ¿Con los papardeles? O tenía mucha... No, no. Esperemos que sea una combinación. Están exquisitos. Esquisitos. Me quedaron muy buenos. Sí, está bien. Está bien el grosor de la pasta. La salsa está sabrosa. Están al dente. Es buena mispa, ¿no? Como este equipo que se formó hoy día. Sí, muy buen equipo. Muy buen equipo. Sí. Te tengo dos preguntitas antes de hacer el brindis de rigor. Futuro me dijiste que no estáis pensando tan, pero aparte del fútbol en este minuto, ¿tienes algo? ¿Estás haciendo algo más? No sé, ¿te gusta jugar golf como otras personas? Taka-taka, ping-pong. Me gustaría jugar golf. Debe ser tan caro acá que no nos alcanza. Pero con mi mamá, mi mamá tiene un taller de terminaciones de jeans y quisimos hacer un emprendimiento. Estamos haciendo jeans de niñas y gorritos como estos. Ah, ¿y esa es la marca? Sí. Mira. Es su línea guión bajo jeans. Mira. Sí, y bueno, este tiene una florcita, pero el otro lobo tiene un balón de fútbol. Ah, muy bien, muy bien. Mira, está ahí calladita. Sí. Lo tenía ahí calladita. Está bien, muy bien. Oye, algún mensaje que le quieras dejar a las niñas que están empezando, que las ven a ustedes. Ustedes son la generación de oro para todas las niñas de 15 años o menos o quizás un poco más, pero ustedes son la generación dorada para ellos. ustedes tienen harta importancia en el ejemplo que les dejan. Ellas las ven a ustedes como alguien a seguir. ¿Qué les diría a estas niñas que están comenzando en el todo del fútbol? Yo siempre digo que hay que soñar en grande, que disfruten lo que hacen y que nunca dejen de luchar, que muchas veces te vayan a tropezar o te van a decir que no podí, pero siempre hay ganas y que no dejen de soñar. Que sueñen en grande, que disfruten, que vivan y que los logros no llegan de la noche a la mañana. Que es un trabajo largo, pero que tarde o temprano llegan. Dije dos, pero son tres. ¿Cuál es el próximo sueño de la SUB? Mi sueño ha sido así, es ganar una Copa Libertadores con Santiago Morni. Salud por eso, espero que se cumplan tus sueños. Espero que tal como has cumplido todos tus otros sueños, este también lo puedas cumplir, ya sea con el Morni, sea con otro equipo, da lo mismo, pero eso es lo importante, ¿no? Salud. Gracias por tu visita. Muchas gracias por todo. Quiero darte las gracias por haber venido al programa, Sabor a Gol, por abrir tu corazón para nosotros y para la gente que nos está viendo. Eso se agradece, por poder contarnos tus anécdotas, tus subtracciones, tus logros, que son importantes para ti. y bueno, y desearte mucha suerte, esperemos que pueda ganar la Libertadores con Santiago Morni, así que agradecido nada más. Muchas gracias. Un aplauso para ti, por favor, chiquillos. Nosotros seguimos comiendo y con ustedes, amigos, nos vemos en un próximo capítulo de Sabor a Gol. Chao, chao. Chao, chao. Bye. Chao, chao. Chao. Chao, chao.